¿Qué es el híbrido de los híbridos? Hay que plantar es importante a la sombra y en un lugar muy húmedo o en una maceta bastante grande para que conserve bien el agua, la tierra. Tapamos el agujero con un trozo de piedra para que no salga la tierra de la maceta. Plantamos en una buena tierra, una tierra para plantas de flor que favorece la floración de las plantas. Ponemos un poco de tierra al fondo, vamos a coger este por ejemplo. Sacamos las raíces, aquí vemos bien las raíces que se han enredado así al fondo de la maceta. Entonces con un cuchillo cortamos para favorecer la ramificación, su ramificación, sin romper el cepellón sobre todo. Lo ubicamos en el centro de la maceta, veníamos con tierra todo alrededor del cepellón. Aplanto una maceta un poco grande para que no se seque demasiado rápido porque es una planta que necesita mucha agua. Sin rellenar demasiado la maceta dejando 5 milímetros o 1 centímetro aquí alrededor de profundidad para que cuando reguemos haya agua dentro de la maceta. Para que se rellene fácilmente. Entonces le ponemos el plato por debajo siempre, un poco grande. Y regamos, regamos abundantemente para que se pegue la tierra correctamente al cepellón. Que se enraice rápido la planta. Ya está, así tenemos, aquí tenemos la cala plantada. Para que crezca.